En Chile, que es un referente del emprendimiento para América Latina, se abre la posibilidad desde el mismo sector público de que emprendedores de toda la región de América Latina puedan ir allá y hacer negocios. Tadachi Takaoka es el gerente de emprendimiento de Corfo, que es la institución que promueve muy fuerte el emprendimiento en Chile. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Tadachi, ¿por qué esa apuesta tan fuerte que ha hecho Chile por el emprendimiento? Bueno, lo que se ha aprendido de los países es que la innovación disruptiva es lo que hace que crezcan. Y básicamente la única forma de lograr eso es teniendo una mezcla de culturas y una mezcla de ideas. Y por eso Corfo tiene una estructura tan fuerte y tan armada para atraer talento de todo el mundo. Startup Chile, que es su programa emblema en esto, ha sido uno de los más exitosos que se creó desde el 2010. Y esta gerencia en particular invierte más de 44 millones de dólares por año en ese proyecto. Tadachi, vamos a contar sobre esas puertas que Chile le abre a los emprendedores de toda la región. Y por qué es importante ese esquema de colaboración donde ganan ustedes y gana el emprendedor que llega. Sí, efectivamente, la forma más fácil de llegar a Chile es a través del programa Startup Chile, como decía. Este tiene dos programas bien demarcados. El primero es uno que se llama SEED, que es como semilla en inglés, que te entrega hasta 40 mil dólares para llegar. Pero aparte te da un proceso de aceleración de seis meses y te da un espacio para trabajar y contactos locales, comerciales. Es muy bueno, uno de los mejores aceleradores del mundo. Y es un programa que, aparte de transferirte todas estas capacidades, te permite conectar con otros pasos de inversión siguientes que tenemos. Pero otro programa que es muy interesante se llama The S-Factory, ese de Startup, que está enfocado en mujeres. Para postular necesitas ser mujer y necesitas tener una idea de innovación en tecnología. Y Chile te pasa hasta 15 mil dólares para ir tres meses a un proceso de sobreincubación. Chile es uno de los pocos países que tiene programas exclusivamente para mujeres para tratar de acortar la brecha de género en emprendimiento innovador. Tadashi, ¿cuáles son esas características que debe tener la empresa que quiera ir y aprovechar esta oportunidad que ustedes ofrecen desde Corfo en Chile? Bueno, son seis cosas bien demarcadas las que pedimos. Lo primero es que el problema que estés tratando de resolver sea muy profundo y grande, que sea algo que afecte y que puedas comerte el mundo si lo resuelves. El segundo, la solución tiene que ser innovadora. No puede ser que hagas alguna copia o algo que te haga competir por precio. Tercero, el modelo de negocios tiene que ser escalable, que es distinto de repetible. Tiene que ser algo que te permita ir creciendo a gran velocidad. El cuarto tema tiene que ver con que el equipo sea muy estructurado y que tenga mucho poder de solucionar ese desafío en particular. El quinto tema es que tienes que estar basado en tecnología. Y el sexto es que, básicamente, puedas irte a vivir a Chile durante el periodo que dure la aceleración, en el caso de Chile, por seis meses o la pre-incubación, en el caso de S-Factory, por tres meses. Tadashi, vamos a poner entonces el ejemplo de una empresa que está en uno de nuestros países de América Latina, accede al programa en Chile. Y bueno, vamos a explicar cómo es esa metodología. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué viene luego? Claro, lo primero es decir que para postular lo pueden hacer online, no necesitan ir a Chile, no necesitan estar allá. Se hace todo de forma, a través del computador. Una vez que eres seleccionado, lo primero que hace Chile es darte una visa de trabajo por un año. Así que no tienes ningún problema para ingresar a hacer un programa del gobierno. Te llega el financiamiento, que son estos 40 mil dólares, y aparte vas a entrar en un proceso de soft landing. Eso quiere decir que vas a llegar, te van a recibir, te van a hacer clases sobre cómo es la cultura local, cómo poder contactar con los clientes, te van a hacer el contacto con esos clientes. Y aparte vas a ir teniendo revisiones sobre tu proyecto cada semana, en el cual vas a ir viendo los avances, vas a tener un mentor y vas a también charlas técnicas acerca de cómo es la contabilidad en Chile, cómo deberías vender, cómo tienes que armar tu equipo. Es un programa bien, bien estructurado. Lo que debería pasar al final de este proceso es que tú ya hayas constituido tu empresa en Chile, que tengas tu equipo trabajando allá y que tengas tus primeros clientes para poder saltar a alguno de los otros fondos. Estos dos que nombré son solo dos de los nueve que tenemos para financiar startups. De hecho, tú después puedes saltar a fondos de escalamiento, por ejemplo, porque son 90 mil dólares, o a través de aceleradoras especializadas, que también son 90 mil dólares, o a través de fondos para innovación social. Tenemos distintas formas de enfocar el apoyo hacia los emprendedores que lleguen desde otros países y quieran desarrollarse en Chile. ¿Tabas y dentro de todo esto que está pasando en el emprendimiento en América Latina, cuál es el papel que deben cumplir esas agencias de cooperación y las entidades que están dentro de esos ecosistemas? Efectivamente, la gente en sus casas tal vez no tenga claridad de lo que es una agencia de innovación pública. La gente dice, oye, pero ¿por qué se mete el Estado en emprendimiento si son los inversionistas privados los que mueven esto? La verdad es que no es tan así. Para un inversionista, invertir en innovación es muy complejo, porque no es lo tradicional, no es invertir en inmuebles o invertir en fondos mutuos. Y en eso lo que necesita hacer el Estado es primero armar el ecosistema y armar una masa crítica que permita generar casos de éxito y entren inversionistas. Y en el largo plazo el Estado se retira y queda hasta fiesta armada. Y esa es la primera responsabilidad de todas estas agencias. Entonces lo que Chile hizo fue armar uno de los ecosistemas más sofisticados, porque la gente dice, claro, es financiamiento y es una aceleradora. Pero es mucho más que eso. Hay redes de mentores, hay espacios de co-work, centros de transferencia tecnológica, centros de redes de inversionistas ángeles, fondos de inversión. Hay una serie de personajes que juegan distintos roles dentro de tu camino. Y ese es el rol número uno que tienen que hacer las agencias. Crear estos casos de éxito a través del trabajo con estos ecosistemas y permitir la atracción de inversionistas privados que en el largo plazo permitan que el país crezca. Estadas y esa invitación final para que los emprendedores de toda la región de Latinoamérica aprovechen esas puertas abiertas, esas oportunidades que se abren en un país como Chile, que es un referente bien importante en la región en temas de emprendimiento e innovación. Sí, por supuesto. Mira, la invitación es muy fácil. Entre Colombia, México, Perú, Brasil y Chile hay 250 millones de personas conectadas a Internet. Parece mucho, pero Estados Unidos por sí solo tiene 300 millones. Si no nos estamos juntando, si no estamos trabajando en conjunto, no hay cómo ganar esta competencia global. Y la invitación primaria es no solo a generar el interés a postular, sino que a informarse en páginas como startuptchile.org, donde sale toda esta información de los fondos y también las fechas en las cuales se puede postular. Y también conocer a Corfo, que no solo está el proceso soft landing, sino que hay un montón de aprendizajes y financiamiento que se le pueden entregar a los emprendedores. Chile se ha vuelto una puerta de entrada muy interesante para Latinoamérica, pero es un país de 17 millones de habitantes. No puedes retener el talento ahí. Es un buen lugar para partir, para estructurarte, pero de ahí te mueves al resto del país, con foco, por supuesto, en la Alianza del Pacífico. Tadashi, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!